Hola chicos, espero que se encuentren muy bien y súper preparados para comenzar a estudiar al aparato digestivo. Pero ¿qué es el aparato digestivo? El aparato digestivo es el conjunto de órganos del cuerpo humano que se encarga de la digestión de los alimentos, extrayendo de ellos todos los nutrientes orgánicos, el agua y la energía que las células corporales necesitan diariamente para sobrevivir. La digestión es un proceso al mismo tiempo mecánico y químico que consiste en la transformación de los alimentos en productos que puedan ser absorbidos por las células de nuestro cuerpo. En este laborioso proceso participan muchos órganos diferentes como los dientes, la boca, la lengua, la garganta, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado y el páncreas. Ya que hemos visto a grandes rasgos qué es y para qué sirve este aparato, continuemos familiarizándonos con las partes que lo constituyen. El aparato digestivo está dividido en dos conjuntos de órganos y estructuras, el canal alimentario o tracto gastrointestinal y los órganos digestivos accesorios. Veamos cada uno de ellos por separado. El tracto gastrointestinal es una especie de canal que conecta internamente la boca con el ano. Mide aproximadamente 9 metros de largo por lo que podemos decir que nos atraviesa completamente pasando por la cabeza, la caja toráxica y la cavidad abdominal. Los órganos que componen a esta parte del aparato digestivo son la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. La boca o cavidad oral es el espacio a través del cual son introducidos los alimentos. La faringe es la parte de la garganta que está inmediatamente después de la boca y funciona como zona de conducción tanto en el aparato digestivo como en el respiratorio. El esófago es el tubo muscular que conecta la faringe con el estómago. El estómago es el órgano muscular hueco que recibe los alimentos masticados que viajan por el esófago. El intestino delgado que está entre el estómago y el intestino grueso es una especie de tubo muscular y en él ocurre parte de la digestión y la absorción de los nutrientes. Y finalmente el intestino grueso se encuentra conectado directamente con el intestino delgado. En él se absorbe el agua de los materiales no digeridos y se forman las heces. Ahora continuemos con los órganos digestivos accesorios. Se denominan accesorios porque no forman parte de un continuo como si lo hacen los órganos del tracto gastrointestinal. Además muchos de ellos se encargan de segregar sustancias hacia el tracto gastrointestinal pero los alimentos en realidad no pasan por su interior a medida que son digeridos. Los principales órganos accesorios son el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. El hígado se encarga de la producción de la bilis, una sustancia alcalina que participa en la digestión de las grasas en el intestino delgado. La vesícula biliar es un órgano hueco donde se almacena la bilis que es producida en el hígado para concentrarse antes de ser liberada al intestino delgado. Y el páncreas finalmente tiene funciones glandulares. Secreta una sustancia conocida como jugo pancreático hacia el intestino delgado. Este jugo contiene enzimas para la degradación de proteínas y carbohidratos así como bicarbonato que neutraliza los ácidos derivados de los jugos gástricos provenientes del estómago. Otros órganos accesorios son los dientes, la lengua y las glándulas salivales que participan activamente en las primeras etapas del proceso digestivo. Ya que hemos conocido las partes de este aparato, veamos rápidamente algunas de sus funciones. Como ya les comenté, el aparato digestivo funciona esencialmente en la digestión de todo lo que comemos a diario. La digestión y el aprovechamiento de los alimentos es un proceso relativamente complejo que tiene muchas etapas y el aparato digestivo participa en muchas de ellas con la ayuda de otros sistemas como el cardiovascular y el nervioso. Toda esta gran función es la integración de muchas funciones. Vamos a revisarlas por separado. Un aspecto importante de la digestión es la movilidad. En otras palabras, el movimiento de los alimentos por el tracto digestivo a medida que van siendo procesados. Esto incluye la ingestión, la masticación, la deglución y la peristalsis. La ingestión se refiere al momento en el que introducimos los alimentos a nuestra boca. La masticación, como podemos imaginarnos por su nombre, implica la trituración y la disgregación de los alimentos en fragmentos más pequeños. Esto lo hacemos con la ayuda de los dientes y de la lengua, así como de la saliva. La deglución es lo que ocurre cuando tragamos. Es el acto voluntario del transporte del bolo alimenticio, es decir, la mezcla de alimentos triturados con saliva desde la boca hacia la faringe. Y la peristalsis finalmente consiste en una serie de contracciones rítmicas del tracto digestivo que ayudan a mover el bolo alimenticio a lo largo de todo el canal. Ahora bien, para que la digestión sea verdaderamente un proceso eficiente, el aparato digestivo tiene órganos que se encargan de producir sustancias capaces de favorecer la hidrólisis de las moléculas contenidas en los alimentos. Este proceso se denomina secreción. La secreción puede ser de dos tipos, exocrina y endocrina. La secreción exocrina tiene que ver con la producción de sustancias hacia el lumen del tracto gastrointestinal. El estómago, por ejemplo, secreta gran cantidad de jugos gástricos entre dos y tres litros por día. La secreción endocrina, en cambio, tiene que ver con la producción de hormonas que regulan las funciones del sistema digestivo, cuya liberación ocurre hacia el interior del cuerpo, especialmente hacia el sistema circulatorio. Por otra parte, el aparato digestivo funciona principalmente en el proceso de la digestión, que es la ruptura de los compuestos alimenticios en sus componentes más pequeños. Dicha ruptura se consigue gradualmente durante las etapas anteriores, en las cuales se aseguran ciertas condiciones, los movimientos peristálticos, la presencia de enzimas hidrolíticas y la disminución del pH. Después de que se ha conseguido digerir las moléculas alimenticias y separarlas en sus fracciones más pequeñas, el proceso inmediatamente más importante es la absorción. No todo el aparato digestivo participa en esta función, pues ésta ocurre especialmente en los intestinos e implica el tránsito de los productos digeridos hacia la sangre y la linfa, atravesando las paredes intestinales para su distribución por todo el cuerpo. Finalmente, la última etapa de la digestión en la que participa el aparato digestivo es la del almacenamiento temporal de los alimentos y la eliminación en forma de heces fecales. Si ahora integramos todas estas funciones como un continuo, tenemos que el aparato digestivo funciona de la siguiente manera. Primero, debemos introducir alimentos a nuestra boca, donde podemos masticarlos rompiéndolos en pequeños pedacitos y humedaciéndolos con la saliva. La saliva, además de agua, contiene algunas enzimas que ayudan a digerir ciertos hidratos de carbono y las grasas presentes en algunos alimentos. La mezcla de la comida masticada y la saliva se llama bolo alimenticio. La lengua nos ayuda a tragar el bolo alimenticio para que viaje por la garganta y el esófago hacia el estómago. En el estómago, el bolo alimenticio se mezcla con los jugos gástricos que son muy ácidos, por lo que ayudan a degradar algunas moléculas alimenticias. El estómago es más o menos como el tambor de una máquina de lavar ropa, pues sus movimientos permiten la mezcla relativamente homogénea de todo lo que llega a su interior. Esta mezcla se convierte en una pasta llamada quimo. El quimo, por los movimientos musculares del estómago, llega al intestino delgado, que está directamente asociado con los órganos accesorios, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Allí continúa ocurriendo la degradación. Las paredes del intestino delgado tienen una gran área de superficie, adaptada especialmente para la absorción. Contienen gran número de pliegues y vellosidades con gran número de células que captan los nutrientes suspendidos en el lumen intestinal, absorbiendolos posteriormente. El páncreas libera las enzimas pancreáticas que tienen actividades proteasas, lipasas y amilasas para la degradación de las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Además, también secreta bicarbonato, que neutraliza los ácidos derivados del estómago. El hígado secreta la bilis que participa fundamentalmente en la digestión de las grasas, pero esta pasa primero por la vesícula biliar donde es almacenada y concentrada antes de alcanzar el intestino delgado. En el intestino grueso, después de que las células de las paredes del intestino delgado han absorbido gran parte de los nutrientes liberados por la digestión, se absorbe el agua y se producen las heces fecales, compuestas principalmente por la parte de los alimentos no digeridas. Las heces son expulsadas gracias a los movimientos peristálticos del intestino grueso que las conducen hacia el colon, el recto y finalmente hacia el ano. Todo el aparato digestivo está controlado por el sistema nervioso, particularmente por la división conocida como sistema nervioso entérico, que regula la movilidad, la secreción y el crecimiento de este aparato. El sistema nervioso entérico es la parte del sistema nervioso periférico, división autónoma, lo que implica que funciona sin que nosotros estemos conscientes de ello. De lo contrario, sería muy difícil hacer cualquier cosa, pues tendríamos que pensar continuamente en digerir los alimentos que comemos. Además, es importante mencionar que el aparato digestivo está muy irrigado por el sistema cardiovascular, ya que la sangre participa del transporte de las moléculas absorbidas por el cuerpo y al mismo tiempo entrega el oxígeno para que las células de los órganos puedan trabajar. Ya para culminar, como cualquier sistema de órganos, el aparato digestivo es propenso a gran cantidad de enfermedades, algunas de las cuales pueden estar muy relacionadas con la forma en la que comemos, con lo que comemos o con el estilo de vida que llevamos. Algunas de las enfermedades más comunes de las que seguro has padecido alguna vez o has oído nombrar son la diarrea, el vómito, la constipación o estreñimiento, las úlceras gástricas, las hemorroides, el reflujo, las inflamaciones, las infecciones bacterianas o virales, las parasitosis, entre otras. Bueno chicos, esto ha sido todo, espero que les haya sido útil. De ser así, les invito a darle like y a suscribirse a nuestro canal. Hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!